Un total de 22 solicitudes han ingresado entre noviembre y diciembre del año en curso para el uso lúdico de la marihuana en Quintana Roo, pero se encuentran detenidas debido al cambio de gobierno federal, ya que se esperan modificaciones y han externado cambios en materia de salud, lo que incluye a Cofepris, informó Miguel Ángel Pino Murillo, titular de la Coordinación Estatal contra Riesgos Sanitarios. Además comentó que por motivos de vacaciones el gobierno central cierra las ventanillas para el trámite y se vuelven a abrir hasta el 7 de enero, por lo que ahora no se van a poder aceptar más solicitudes. Cabe mencionar que por el momento solo se está autorizado para el uso lúdico y para el medicinal y no para el recreativo.